Es la primera vez que toco muchas de estas canciones en la vida, es la primera vez, no la he tocado, es la primera vez que la he tocado aquí. Y qué mejor que hacerlo aquí, no en casa, con vosotros y en el guardo. El 27 de junio arrancamos la gira aquí, va a ser el primer show de la gira donde extendemos las canciones por primera vez aquí con banda para vosotros, así que esperamos veros a todos. El 27 de junio aquí arriba, justo aquí arriba. Bueno, aquí arriba no porque no nos han dejado, porque se puede caer, pero vamos para allá. ¿Qué es lo que se llama? Living by your... I've got a lot of tough friends, living by the ocean. I've got a lot of tough friends, living by the ocean. You never bring me down, if you have the notion, I want to let you drown. Don't let me drown. I wrote a letter to my girl, and it was never open. Then the summer came around, then the summer came around, here's to always open. Then the summer came around, here's to always open. Won't let you drown. Don't let me drown. Don't let me drown. Don't let me drown. Don't let me drown. ¡Gracias! ¡Gracias!